Bueno, y el doctor Otoya, encargado de la parte reproductiva del criadero, ¿qué nos cuenta de esta parte? Pues acá estamos haciendo embriones de la potranca, que es una de las potrancas elite que tenemos ahorita, la que mencionaba Nicolás, la hija de don Mario con la luna llena, la luna llena la mamá de Elegido y la Virginia, y estamos haciendo embriones con Onix inicialmente, acá tenemos un banco de receptoras grande, entonces la idea es manejar reproductivamente estas yeguas con el trasplante de embriones, también se están haciendo embriones a otras potrancas, la hija de Elegido, la Virginia, con la matraca, con la que mencionaba Nicolás, inicialmente estamos esperando un poco a que crezcan las potrancas que vienen más atrás, porque tienen una carga genética muy importante, entonces son animales a los que no se les debe perder tiempo, debemos sacarle la mayor cantidad de crías posible, y ese es el manejo reproductivo que se les están dando a las potrancas, pues que son élites, tenemos también unas yeguas que se están preñando, que son yeguas que tenemos acá, con también cargas genéticas muy altas, ellas no se están lavando, pero se están preñando, son algunas hijas de timonel, unas hijas de don Mario de muy buena calidad y con carga genética también muy alta, tenemos potrancas como la hija de timonel en la réplica, una hija de don Mario de grandísima calidad, en este momento las tenemos preñadas a ella de Onyx y a la mamá de Onyx también, entonces pues tenemos yeguas de muy alta calidad, preñándolas de muy buenos caballos, y también tenemos yeguas preñadas de dulcesueño, de muy buena calidad, tenemos dulcesueño por cortesano, unas hijas de cortesano de muy buena calidad que tenemos la mamá acá, y bueno, ese es el trabajo que se está haciendo, estamos preñando las yeguas y haciendo embriones de las potrancas genéticas.